Buenos días, mucho gusto. Jonathan Barreto Pérez, residente de segundo año de gastroenterología y endoscopia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, en compañía de mi profesor el doctor Pedro Nelaponte y el doctor Oscar Mora, traemos este caso clínico. Esta es una paciente de 54 años, originario y procedente de Bogotá, ocupación auxiliar contable, con unos síntomas que iniciaron hace aproximadamente 37 años. A sus 17 años aparecen unas lesiones en axila derecha, dado por nódulos inflamados, accesos asociados a dolor, mal olor y secreción de salida cero, secreción cero hemática, manejada inicialmente como una forunculosis recurrente, requiriendo manejo con esteroides antibióticos, datsona, espironolactona sin mejoría. Un año, del inicio de los síntomas, aparecen unas nuevas lesiones en cara, cuello, dorso, manejada como una acné con globata, que requirió manejo con isotretinoína. La paciente presenta una evolución torpida de la enfermedad, dado aumento de la lesión en áreas intertriginosas, a nivel de axila contralateral, región inframamaria, a nivel vulvar, perineal, con compromisos, contactos sinusales, que requirió múltiples cirugías. La última fue en el año 2002, que requirió la colocación de un injerto. Fue en el 2010, después de 29 años de evolución, que se sugiere el manejo de terapia biológica, previo a los exámenes de gestión de riesgo, se inicia como antitnf el infliximab a una dosis de 5 miligramos por kilo cada 8 semanas. Dado su evolución, requirió ajuste de manejo a cada 6 semanas y se le adicionó al manejo con metrotetzate. Dado que esta entidad, en esta época, no estaba aprobado el medicamento para esta enfermedad, tuvo muchos inconvenientes administrativos, teniendo un manejo intermitente, inclusive con periodos de suspensión, que favoreció a una reacción alérgica severa, presentando disnea, hipotensión y desaturación, que requirió manejo con esteroide, adrenalina y suspensión del medicamento. En esta misma fecha, en el 2012, se decide en junta, cambio a otro antitnf, a Dalimumab, a una dosis de 40 miligramos subcutáneo cada 15 días. En esta misma época, se dan unas manifestaciones gastrointestinales de manera infrecuente, dado por diarrea, hematoquesia, dolor abdominal, que el médico tratante la consideró asociada al medicamento. La paciente continúa de un manejo intermitente con la terapia biológica y fue suspendida por siete meses, fecha en la cual se da la activación de la hidradenitis supurativa y se da unas nuevas lesiones en miembros superiores y miembros inferiores, caracterizadas por pústulas que progresaban a úlceras dolorosas que generaban una limitación marcada en la paciente. En esta época, es hospitalizada por primera ocasión en nuestra institución para manejo integral, donde hacen unos estudios complementarios, incluyendo una biopsia de piel que es compatible con una dermatosis neutrofílica con una alta sospecha de un pioderma gangrenoso. Teniendo en cuenta nuestro diagnóstico actual y los antecedentes previos, se considera que la paciente cursaba con un síndrome de Pasha, que requirió manejo intraspitalario con manejo de esteroide y en primera se reinicia el manejo de Alimumab a una dosis de carga, continuando a 40 miligramos subcutáneo semanal. La paciente presenta una evolución favorable de la enfermedad a los tres meses y dado inconvenientes administrativos, no puede continuar con nosotros para el seguimiento. Fue hasta el año 2017, dado agudización de los síntomas gastrointestinales, pérdida de peso, diarrea, hematoquesis y dolor abdominal, donde le realizan de manera extra institucional una colonoscopia incompleta, dado por mucosa inflamada con mucopus y eritematosa en parte de su ulcerada con una impresión diagnóstica de un Crohn, que muestra una patología con una protocismoiditis crónica destructiva con actividad moderada. Se le realiza un seguimiento de calprotectina con una protetina inicial de 300 y una de control de 6 mil 69. En esta ocasión, dado la evolución y persistencia de los síntomas, la remiten por segunda ocasión en nuestra institución, fecha en la cual la conocemos por primera vez por nuestro servicio. Se le hacen unos estudios complementarios donde documentamos una anemia crónica de volúmenes bajo, hipoalbuminémica con unos reactantes de fase aguda elevado, con un estudio de enteroresonancia en parámetros normales, que se evalúa todos los antecedentes y la enfermedad actual y se considera que la paciente cursa con una enfermedad de Crohn, con una clasificación A3L2B1, con una actividad moderada, con un CID390, que se le ajusta el manejo de la Dalimumab, se le adiciona azateoprina, prednisona y suplencia de hierro. La paciente, dado su evolución favorable, 8 días de estancia hospitalaria, se decide dar regreso y de manera ambulatoria en nuestra institución realizamos una iliocolonoscopia que documenta una ileitis con una colitis en colon transverso e izquierdo. Se considera una enfermedad de Crohn, con una patología que mostraba una pérdida de la arquitectura con actividad leve y presencia de metaflasia de células de pane. La paciente se reclasifica de manera ambulatoria como una A3L3B1, con una evolución favorable, con un CID210 y con el objetivo de iniciar descenso del manejo de esteroide. La paciente, dado a trámite, no es posible darle continuidad a nuestro servicio y de manera ambulatoria, el año pasado nos solicitan unos estudios endoscópicos donde podemos encontrar una iliocolonoscopia y una endoscopia en parámetros normales y se revaloran los paraclínicos donde muestra una calprotectina en 16.30 con una hemoglobina y una albúmina en parámetros normales. Se revalora la paciente, dada su evolución clínica, paraclínica, endoscópica e histológica con un CID74, se considera que la paciente se encuentra en remisión y que debe continuar manejo con asatioprina, alimumab y manejo integral por las diferentes especialidades. Teniendo en cuenta la cronología de las manifestaciones extintestinales de enfermedad inflamatoria intestinal, podemos ver cómo nuestra paciente hace parte del 25% donde se dan las manifestaciones extintestinales y posterior aparecen las lesiones digestivas. Dado que se desconocía la asociación de PASH con enfermedad inflamatoria intestinal, hicimos una búsqueda de la evidencia encontrando sólo tres casos reportados, dos de PASH en asociación con enfermedad inflamatoria y una carta al editor donde se encontraba colitis ulcerativa con PASH y la experiencia de manejo con anti-TNF. Teniendo en cuenta que estas dos entidades tienen un componente inflamatorio elevado, como posible estrategia está la estrategia combinada o terapia top down, donde hay unos criterios, unas personas seleccionadas como lo son los pacientes con diagnóstico temprano, con tratamiento con libre de remisión y pacientes con alto riesgo, que son pacientes con edad temprana, con compromiso extenso, compromiso iliosecal y presencia de brotes frecuentes. He encontrado cómo esta terapia disminuye la necesidad de cirugía, el ingreso hospitalario y complicaciones graves. Todo esto lo podemos lograr teniendo en cuenta la ventana de oportunidad, que es el tiempo donde se da un tratamiento de manera precoz, evitando las secuelas como son las cicatrices, las fístulas, la cirugía y la alteración funcional. Como a este paciente se le dio el tratamiento como anti-TNF, teniendo prever la posibilidad de un manejo combinado o la evidencia que nos muestra en esta revisión sistemática, como 22 estudios en 2.854 pacientes, los anti-TNF son efectivos en el tratamiento de las manifestaciones extraintestinales. Predominantemente las musculocutáneas, las articulares y las oculares. Y finalmente, viendo el manejo, se ha demostrado que ante la pérdida del anti-TNF, la adición de un inmunomodulador como lo es la satioprina, podemos ver cómo los resultados, hay una mejoría clínica de 2 a 6 meses con un beneficio sostenido a 19 meses, con una disminución de la PCR, con curación de la mucosa y no efectos adversos al tratamiento, que podemos concluir que las tiopurinas pueden reducir la inmunogenicidad o actuar de forma sinérgica en la terapia anti-TNF. Finalmente, como conclusión, podemos documentar que es el primer caso de enfermedad de Crohn asociado a PASH, hasta la hora publicado en la literatura mundial, que debemos estar atentos a las manifestaciones extraintestinales en búsqueda de un diagnóstico y tratamiento, permitiendo actuar en la ventana de oportunidad, el cual se evitan las secuelas y finalmente que la estrategia top-down parece ser la estrategia más efectiva en ciertos pacientes seleccionados. Muchas gracias.